Y bueno, este restaurante en Dubai tiene una mesera incansable, se llama Rubí, es una robot fabricada en Japón que se ha convertido en la atracción para todos los clientes. Todos dicen que Rubí es súper eficiente y los dueños están felices porque señalan que no tienen ninguna queja de ella. Cuentan que incluso cuando los clientes se enojan porque la comida no está como pidieron, al ver a Rubí comienzan a reírse, así que es una tremenda empleada robótica. Su fundación está en el peligroso barrio La Central donde ella creció, porque Elianis quiere devolver el apoyo que ella misma.